Luego de la huelga de 14 días de los jugadores de la Liga Española, este fin de semana ha sido inicio a la primera fecha de este importante torneo. Y el último partido lo disputó este lunes el Barcelona ante el Villarreal en el Nou Camp. Un compromiso que llama la atención de muchos chilenos, ya que Alexis Sánchez era uno de los 11 elegidos de Josep Guardiola y desde el inicio el cuadro culé marcó diferencias con su toque interminable, rotando el balón de extremo a extremo hasta encontrar el espacio. Y esta fórmula cayó el primer tanto de los azulgrana en los pies de Thiago Alcántara a los 25 minutos del encuentro. Hasta ahí el Niño Maravilla había tenido diversas ocasiones de gol, pero ninguna determinante. Y en el último suspiro de la primera parte, Secha Fábregas concreta el segundo tanto del actual campeón de la Liga al sacarse al portero y definir con clase. Terminados los primeros 45 minutos, los equipos iban al descanso con una buena presentación del chileno. Segunda parte y Alexis Sánchez nuevamente aparecía dentro de la oncena estelar del Barça y cómo no, ya que en el minuto 47 de partido inscribe su nombre en la historia del Barcelona al marcar el pase y definir con categoría el tercer gol de los azulgrana y el primero en su cuenta personal. Un sueño hecho realidad para el Niño Maravilla y fue tal la alegría del tocopillano que no dudó en sacarse la camiseta para festejar su primera diana con el cuadro catalana. Excelente finiquito que lo inscribe en la lista de los chilenos que han marcado en la Liga Española, entre los que están Carlos Caselli, Iván Zamorano y Mar González. Buen tanto que extendía a tres la diferencia entre el Barcelona y el Villarreal y ya era una fiesta que solo le faltaba a la guinda de la torta. Y que en otro la sellaría que le dio en el Messi el crack argentino que consiguió el cuarto tanto con clase en el minuto 54 de partido para ya jugar a Piacere en el 74 del Cotejo. Nuevamente la vulga atómica marcaba el quinto gol que culminaba con el partido del Barcelona en la goleada que quedará en el recuerdo de muchos chilenos. Ya que fue el partido que abrió la senda del gol para el Niño Maravilla quien no solo festejó los goles de sus compañeros, sino también pudo ser protagonista de un partido ideal para el chileno que ya está dando que hablar en la Liga Española.